Un poco, los puntos de la línea se mueven de vez en cuando, es una línea recta bastante móvil. Y ahora, ¿sí o no? Los que hayan dicho que sí, más nosotros, aprobados en matemáticas, los demás, pues, os queda todavía septiembre. Dime una cosa, ¿cómo le llamas? Señor. ¿Y? Celia. ¿Y? Sandra. ¿Y? Juan. ¿Y? Leonor. Por favor, chicas, vení conmigo aquí, os voy a enseñar aquí el palacio del rey por dentro. Adelante. De acuerdo, chicos y chicas, mientras preparamos a estos chicos y chicas para que participen quizá un poquito más activamente el cuento, pues, yo voy a seguir contando el cuento tranquilamente a partir de este momento. Los ciudadanos del reino estaban profundamente desconcertados. ¡Tristes! La verdad es que la situación en el reino era franca y crítica. El rey se había fijado en la niña. ¿Dónde está Celia? Cuando cumplas quince años, comerás un plato de paisano, patatas azucaradas y nueces. Entonces, hasta creo que los que más sufrían la prohibición no eran los pobres del reino que no solían con él esas cosas, sino los altos cargos que ya se habían acostumbrado. También se comen, ¿qué pasó? Pues bien, pasaron un fuerte aplauso, por favor, para el mayordomo. El mayordomo, que es un hombre muy, muy, muy tranquilo. Nada acostumbrado a trabajar. Siempre va bien inclinado hacia atrás. Una pregunta y todo contesta, ¿vale? ¿Qué tal estás, mayordomo? Me alegro mucho. Mayordomo, por favor, ven conmigo. Te pones aquí, que traste las taburetes. Y continuamos. Porque, chicos y chicas, a continuación vamos a saludar al siguiente personaje. Pidiría otro fuerte aplauso para el rey. Y sería tan amable que el rey también saluda a los ciudadanos. El rey. Pues se trata de un rey viejo, de cojo, al que le tiembla un poco la mano. El rey, por favor, ven conmigo aquí y me repito caminando. Es que además tiene una voz muy, muy, muy chingana. Mira, rey, te voy a hacer una pregunta y todo lo que está, ¿vale? ¿Qué tal estás, mayordomo? Por favor, ven conmigo aquí hacia la putada. Y doscientas, mayordomo, me pongo en el medio a descartar. Que, por cierto, acaba de empezar. Muy bien, chingos en casa. A continuación vamos a saludar al siguiente personaje. Y pediría otro fuerte aplauso para la rey. ¡Qué divisa, la rey. Y sería tan amable también saludos a los ciudadanos. ¡Ay, Sandra! La reina, que es una señora muy, 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 muy seria. Muy, muy, muy estricta. Y esas muy, muy, muy antiguas. Siempre va bien inclinada hacia atrás. Y siempre tiene las dos manitas bien elevaditas. Y claro, tiene una voz muy acorde con lo que es una reina de esas muy, muy, muy tradicionales. Mira, reina, te voy a hacer una pregunta y tú me contestas, ¿vale? ¿Y tú le estás, reina? Muy bien. ¡Me alegro mucho, mamá, reina! Ven conmigo por aquí y te sentas ahí en la última butaquita, justo alaito del rey. Muy bien, chingos en casa. A continuación vamos a saludar al siguiente personaje. Pediría otro fuerte aplauso para la princesa. Y la princesa. Y si es de la madre, saludas también a los milagros de la princesa. ¿Qué voy a decir yo de la princesa? Pues eso, la princesa es de esta. Ah, eso sí, tiene una vocesita muy acorde con lo que es una princesita. Mira, princesita, te voy a hacer una preguntita y tú me contestas, ¿vale? ¿Y tú de estas princesitas? Muy bien. Me alegro mucho. Muy bien, chingos en casa. Chicas, sabiendo ya todo esto, creo que ya podemos continuar el punto. La princesa cogió su muñequita preferida. Y después, los dos se miraron con grandes sonrisas de ternura. Y la princesa seguía paseando su muñequita preferida. ¡Qué alegría! ¡Fuele así de feliz! ¡Fuele así de feliz! Pero de repente, llamaba la puerta y... Pero antes de que pudiera reaccionar, entró por delante de él una mujer. Un aplauso para la mujer. ¡Adelante! ¡Fuele así! Y si eres amable, también saludas a los ciudadanos. Luego ya viniremos a ver de qué mujer se trata. La reina miró a la mujer firmemente y preguntó, ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? La mujer miró a los reyes y contestó, ¡Soy una cocinera de mucho prestigio! ¡Soy una cocinera de mucho prestigio! ¡He cocinado en palacios reales y normales! ¡He cocinado en palacios reales y normales de todo el mundo! ¡En rey! ¡No me lo entiendo! ¡Soy de un país muy lejano! ¡Aquí de usted, señor!